Jafar, esto es inaudito. Si no fuera por todos tus años de leal servicio, yo... Pero de hoy en adelante, vas a consultar las sentencias de prisioneros conmigo, antes que los decapiten. Le aseguro que ya no se repetirá. Jazmín, Jafar, tratemos ahora de olvidar todo este penoso asunto. Sí. Mis más humildes y sinceras disculpas a vos también, princesa. Al menos algo bueno saldrá del matrimonio a la fuerza. Cuando sea reina, tendré el poder para deshacerme de ti. Así está mejor, ya todo está arreglado. Ahora, Jazmín, volviendo a lo del pretendiente. Jazmín. ¡Jazmín! Si hubiera conseguido esa lámpara... Tendré el poder para deshacerme de ti. Ay, y pensar que tendremos que seguir humillándonos ante ese bolonio y su bolonia hija por el resto de nuestras vidas, no puede ser. Oye, solo hasta que encuentre a su bolonio esposo. Luego nos desterrará. O, o, liquidará. Espera, espera, Jafar. ¿Qué tal si tú fueras el bolonio esposo? ¿Qué? Sí, mira, 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 tú te casas con la princesa, ¿sí? Y entonces, pues entonces, tú, te vuelves sultán. Me caso con ella. Me convierto en sultán. ¡Vaida, es estúpida! ¡Sí, muy interesante! ¡Sí! Y entonces tiramos a la fable suegro y a la princesa berrinchuda por un precipicio. ¡Yá! Me encanta tú, Billy, perversamente, Silvia.